Y ponga mucha atención a la siguiente información de interés público, y es que Protección Civil emitió un aviso a nivel nacional por la llegada de vientos nortes este viernes, que se mantendrán hasta el fin de semana. Las personas deben abstenerse de realizar quemas y se recomienda mantener cubiertos a niños y adultos mayores. Los vientos serán de moderados a fuertes, con velocidad entre 10 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de 40 a 60 kilómetros por hora, con mayor fuerza en las zonas altas montañosas del país.